Hermanos, si te quieres ir a Canadá a estudiar, tienes que ver este video. Y si hermanos, en los últimos meses he planeado esto y les doy la noticia de que me voy a ir a Canadá a estudiar inglés, ok? A exactamente a Vancouver y te voy a dar una serie de pasos que tienes que hacer si tú quieres ir a Canadá, ok? Así que pon mucha atención y comparte el video para que más gente se entere cómo irse a estudiar a Canadá, ok? Número 1 hermano, primero tienes que elegir la escuela. Yo sé que hay muchísimas escuelas, hay muchísimas opciones y es muy difícil elegir. Y más porque de ahí se van a derivar muchísimas cosas de tu estancia ahí en Canadá, ok? Yo elegí una escuela que está en Vancouver, la escuela se llama BGC International College. Ya, como ven ese inglés hermanos, lo vamos a perfeccionar, pero lo vamos a perfeccionar allá en Vancouver, ok? Esta escuela la elegí porque es la mejor opción para mí, ok? Es una escuela que me da 27 horas de inglés a la semana, los cursos están muy chidos. Los salones de esta escuela son multiculturales, vas a tomar clase con brasileños, japonesitos, mexicanos, de Wakanda, de un buen de nacionalidades. Además tienes la opción de ir a varios lugares en plan para conocer más Vancouver y todo de la forma de vas a aprender inglés, pero a la vez vas a conocer, ok? De una forma muy dinámica. Entonces esta es la escuela que a mí más me pareció correcta, hermanos, mi mejor opción. Yo acá en la descripción, hermano, te dejo todos los datos de esta escuela para que la cheques y hasta te puedas venir conmigo a estudiar. Yo me voy a ir en septiembre. El segundo paso, hermanos, es cómo te irás. Créeme que hay muchísima información, hermanos, en internet y es muy difícil elegir qué es lo más correcto para ti, en especial por el precio. Yo tuve la ayuda, hermanos, de mis compas de Mundo Joven y Live and Learn. De compas, hermanos, se los recomiendo para que no tengan como tanta información en su cabeza y sobre todo elijan la mejor opción. Fui a sus oficinas, hermanos. Ellos tienen muchísimos lugares aquí en la Ciudad de México donde puedes ir a platicar con ellos. Este es un poco de las oficinas Millennial. Pues ya venimos aquí a las oficinas de Mundo Joven, hermanos. Estoy aquí con mi buena amiga Brice. Hola, Brice, ¿cómo estás? Hola. Vancouver es una ciudad espectacular, una ciudad catalogada como de las mejores para vivir, con una excelente calidad de vida. Después de todo eso, hermanos, me ayudaron a hacer lo más importante para ir a Canadá. Una de las cosas más importantes es tener tu ETA, ¿ok? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es el ETA? El ETA por sus siglas Electronic Travel... Autorization. Electronic Travel Authorization. Yeah, con ese inglés. Yeah, yeah, you know what I'm saying. Este, hermanos, es más o menos como la visa. Más o menos es un permiso. Es un permiso que te tiene que otorgar Canadá para que vayas a su país a estudiar. Tú puedes ir a estudiar a Canadá de 1 a 180 días únicamente, ¿ok? Después te regresas y puedes ir otra vez. Es muy fácil sacar este permiso, hermanos. Lo único que tienes que hacer es sacarlo desde tu computadora. O sea, tú sentadito te tardas 10 minutos en sacarlo y está muy interesante. Muchas personas te dicen que es un poco fácil y otras muy difícil. En mi experiencia, hermanos, Mundo Joven me ayudó a sacarlos y me dijeron que más o menos tardaba entre 5 minutos y un día más o menos. El mío se tardó casi día y medio en que me lo autorizaran. Hay personas que se lo autorizan en 5 minutos. El mío tardó un día y medio. Pero no se preocupen, me lo dieron. Aquí está aprobado, hermanos. Yeah, yeah, yeah. Como les dije, solamente tienes que ir a la página y llenar el formulario. Tienes que pagar 7 dólares canadienses. Ah, no manches. No, no es mucho. La verdad, 7 dólares canadienses son como 100 pesos más o menos. Entonces, este permiso está muy bien, muy barato. Ojo, este es un detalle que tienes que recordar. Recuerda que tu pasaporte debe tener 6 meses de vigencia a partir de la fecha de salida, ¿ok? Si no, no te van a dejar ni viajar, ¿ok? No vas a poder salir ni de México ni de otro país que estés, ¿vale? Eso tienes que tener muy en mente. El último paso que tienes que hacer, hermano, es decidir dónde vas a estar, ¿ok? ¿Dónde te vas a quedar? Puedes rentar un Airbnb. Mundo Joven también te dice, oye, ¿sabes qué? Te doy el homestead para que tú estés como un departamento para ti. Yo en mi caso, hermanos, mi homestead va a ser con una familia. Voy a vivir con una familia. Ellos me van a dar desayuno y cena. Yo voy a comer por mi parte. Y ellos me van a ayudar en plan de, ¿sabes qué? Este es tu cuarto. Aquí hay luz, aquí hay internet. Y la verdad es que está muy interesante el saber cómo vive una familia, cómo vive una familia, hermanos, en Vancouver. Vancouver es de las ciudades más hermosas del mundo y que tienen la mejor calidad de vida. Entonces, creo yo que es interesante saber cómo vive una familia ahí. Obviamente, hermanos, decidiendo tu homestead es también el precio, ¿ok? Algunos pueden ser más baratos, otros más caros. Eso ya queda a elección tuya, ¿vale? Ahora, de las cosas más importantes. Como en cuanto sale un viaje a Canadá para estudiar, dependiendo de lo que tú quieras, ¿ok? Oscila entre 29 mil, 39 mil pesos, ¿ok? Yo sé que es un poco caro, pero creo que la experiencia lo vale, hermanos. Y créanme que esa experiencia lo van a ver en futuros videos. Para eso estamos, hermano, para que vean ustedes cómo es la experiencia de ir de intercambio, hermanos, a otro país. En este caso, a Canadá. Yo me voy a ir a finales de agosto, principio de septiembre, por esas fechas. Si tú quieres acompañarme, hermano, en esta travesía, adelante. Eres cordialmente invitado. Mándales mensaje a los de Mundo Joven para que coordinemos todo esto, ¿vale, hermanos? Acá abajo les dejo todas las redes sociales, todos los detalles para que puedan sacar su eta, todo lo mando de lo que hablamos. Acá abajo se los dejo, ¿vale? Entonces, cuídate mucho, liquealo, coméntalo y compártelo con todos sus amigos. Yo soy Islas Vlogs y próximamente estaremos por allá, hermanos. Coméntame tú si ya viajaste, qué consejos me das y si no has viajado, qué dudas tienes, ¿vale? Cuídate mucho. Bye. Yeah, yeah, yeah.